Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando una receta súper sabrosa, muy económica, lo mejor de lo saludable que puede haber y créanme que les va a fascinar. Yo voy a estar preparándoles calabacitas, zanahoria, chile poblano, bueno, ya van a ver qué rico. Miren, la receta se las voy a dejar en la caja de descripción con las cantidades que yo estoy usando, pero ustedes pueden modificar la cantidad, inclusive pueden agregarle más ingredientes. Así que yo voy a estar usando un poquito de aceite de aguacate, les recomiendo el aceite de aguacate o el aceite de uva. Saludos a todos y bienvenidos, espero que vayan a disfrutar el en vivo. Y si son nuevos por aquí, pues espero que les guste mi contenido, se suscriban, prendan esa campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y me comentan que son nuevos para mandarles un abrazote. Gracias. Miren, voy a ir agregando lo que viene siendo un cuarto de cebolla. La vamos a agregar ahí. Y lo que queremos es acitronar la cebolla, nada más a que cambie de color y suelte sus aromas. Por favor, ayúdeme compartiendo el video en sus redes sociales, con la familia, con los amigos. Y no olviden regalarme un me gusta, eso nos apoya bastante. Así YouTube obviamente nos promueve el video. Muchas gracias, guapas y guapos. Miren, ahí ya la cebolla, obviamente ya empezó a cambiar de color. Voy a agregarle dos dientes de ajo, que los tengo ahí trituraditos. Y es importante que le estén moviendo para que no se les vaya a quemar el ajo. Solamente queremos acitronarlo. Miren, ahí la cebolla ya cambió completamente de color, ya huele riquísimo aquí en la cocina. Entonces, lo que voy a hacer, voy a agregar lo que viene siendo el chile poblano. Bueno, aquí tengo un chile poblano en cubitos, nada más lo lavé muy bien, le saqué las semillas, las venas. No está rostizado ni mucho menos, este está en crudo. Así que se lo vamos a agregar ahí. Esto ya huele bien rico y apenas estamos empezando. Vean qué maravilla. Al final del video, yo me voy a estar comiendo esta receta, pero me los voy a estar comiendo de una manera bien sabrosa. Así que si les gusta verme, cómo me los voy a preparar estos vegetales o verduras, pues se quedan aquí y tomando la foto, pues voy a estar comiendo esta delicia. Vean que casi no tiene aceite. Ahí vamos a dejar el pimiento, perdón, el chile poblano, un par de minutitos. Coméntenme aquí a ver a quién le gusta comer saludable y nutritivo, pero a la vez barato, es decir, económico. No gastar tanto dinero para poder comer nutritivo, saludable y sabroso. A ver, quiero ver sus comentarios. Miren, ahí ya el chile empezó a cocinarse también. Y a mí me gusta ir controlando el aceite. Acuérdense que siempre les digo. Así que le voy a agregar otro poquito de aceite. Enseguida voy a agregarle una zanahoria grande y aquí la tengo en cubitos también. Y vean qué bonito se está viendo esto ya. Cabe mencionar que a mí me gustan, cuando hago este tipo de recetas, me gustan las verduras que queden al dente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no estén muy recocidas. Pero si a ustedes les gustan bien cociditas, obviamente le van a dar un poquito más de tiempo de cocción a los ingredientes de su preferencia. Vean qué rico. Esto se está poniendo súper sabroso. Si no me creen, vean aquí qué rico se está viendo esto. Miren, hasta ahí vamos perfectamente bien. Le voy a agregar dos jitomates. Esos jitomates estaban grandes. Así que se los vamos a agregar ahí también. Y creanme que cuando hagan esta receta van a disfrutar muchísimo. Porque los aromas son tan deliciosos que bueno. Se les va a estar antojando. Miren, aquí le voy a ir agregando lo que viene siendo un poquito de sal y pimienta. Esto se lo dejo al gusto. Porque también voy a estar usando un poquito de consomé de tomate. Si ustedes no quieren usar consomé de tomate, no se preocupen. Eso es opcional, como siempre se los digo. Pero yo le agrego un poquito nada más para darle un poquito de sabor. Es como una media cucharadita de las chiquitas. Miren. Saludos a todos. Gracias por sus saludos y bienvenidos. Ahorita los voy a estar leyendo al final. Miren, voy a ir agregando lo que viene siendo el consomé de tomate. Se lo vamos a agregar ahí. Y el jitomate obviamente se va a suavizar y es lo que queremos. Queremos que el jitomate se suavice. Y vean el colorcito que ya agarró también por el consomé. La calabacita me gusta agregársela casi al último porque la calabacita se cuece mucho más rápido. Entonces como a mí me gusta que quede al dente, obviamente se la agrego casi hasta el último. Ven que sabrosura. Miren, vamos muy bien. Van apenas unos ocho minutos cocinando. Es una receta súper rápida también. No van a estar en la cocina tanto tiempo para que coman sabrosísimo. Vean que el jitomate empezó a soltar su juguito ya. Y cuando eso pasa, le vamos a agregar las calabacitas. Esta es calabacita blanca. ¿Se acuerdan que yo regularmente uso calabacita verde italiana? Bueno, esta es blanca, así que se las vamos a agregar ahí. Madre mía, va a quedar bien rico, van a ver. Incorporamos perfectamente bien para que la calabacita también agarre los sabores de la cebolla, el ajo y el consomé y todo. Vean qué bonito se está viendo. Muy colorido. A este punto, si ustedes quieren taparlo, lo pueden hacer. Para que obviamente se conserve todos sus aromas ahí. Yo no lo voy a tapar para que estén viendo, obviamente, lo sabroso que se ve. Yo soy un poquito salado, así que yo le voy a agregar otro poquito de sal y pimienta. Ustedes comentenme aquí qué otra verdura o ingrediente le pusieran cuando hagan esta receta. Yo les puedo decir todo lo que le pueden poner, pero quiero que ustedes comenten a ver con qué más se le antoja. Miren, vamos a cocinar la calabaza un par de minutitos más. Para agregarle otro ingrediente más, para que le dé un sabor más rico todavía. Vean qué rico, vean qué sabroso. Obviamente este platillo es una guarnición, es decir, cuando coman carnita, pollo, pescado, lo que ustedes coman, esto lo pueden agregar al lado para que obviamente se alimenten bien comiendo verduras. Y esa es una muy buena opción de hacer las verduras. Miren, le voy a agregar cilantro. Aquí tengo un buen manojo de cilantro y yo le voy a estar agregando cilantro. Pero vean qué rico. Voy a dejar un poquito para mí porque voy a estar comiendo en cuanto termine aquí con ustedes. Vean qué delicioso se ve esto ya. Miren, les voy a dar unas opciones cómo lo pueden hacer también para que le cambien. Un día háganlo así, en otra ocasión háganlo diferente. Entonces, ya cuando esto va a estar, si ustedes lo quieren cremosito, le pueden poner crema, crema ácida. Eso sí, le bajan a la flama ya cuando va a estar para servirlo. También, otra manera, le pueden poner queso fresco, así como está, sin la crema, nada más póngale queso fresco. Esto es como ustedes gusten, como ustedes se les antoje. Vean qué delicioso. Esto de verdad que está súper rico. Yo ahorita me lo voy a estar comiendo, van a ver cómo, van a ver cómo. Bien sabroso, ya me, o sea, ya se me está haciendo agua la boca. Entonces, ahí le voy a dejar un par de minutitos más para ya terminarlo. A quién se le está antojando, comentenme, déjenme un corazoncito a quién se le esté antojando. Porque esto huele increíblemente sabroso. Y a mi gusto, ya casi van a estar. Déjenme probar una calabacita. Una vez estando la calabacita lista, a mi gusto ya están. Permítanme. Ya están perfectas. Ya le voy a apagar. Ya el guiso ya está. Así que miren, la receta ya quedó. La calabacita está al dente. Todo está riquísimo. Huele increíble. El sabor está muy bueno. Ya no ocupa sal ni nada. Ya quedaron. Así que vean qué sabrosura. Déjenme acomodar un poquito la calabacita y todo para tomarle una foto. Las personas que llegaron por la receta, pues aquí está. Espero que la hagan. La disfruten muchísimo. Por favor, cuando la hagan, me comentan a ver qué les pareció. Y por favor, si les gustó, pues me dejan un dedito arriba para así YouTube promueva el video. Y no dejen de comentarme. Compártanlo con la familia, con los amigos. Ahí me recomiendan. ¿Estamos? Les agradezco mucho y pues muchísimas gracias. Bendiciones. Les mando un besazo.